Cuatrocientos milagros Cuatrocientos milagros Cuatrocientos milagros Cuatrocientos milagros Cuatrocientos milagros Cuatrocientos milagros Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para acompañar el sol, re y vamos a llevar un do. Y aparte de eso va así. Aquí le hacemos así. Otra vez. Bueno, pues amigos, ahí está un poco el tutorial. Ahí siguen la video, pueden pausarla si no saben mucho del teclado, ¿verdad? Bueno, pues amigos, saludos y hasta la próxima. Comenten abajo del video. Si hay algún error, al menos a ver. Bueno, pues hasta la próxima y ahí nos vemos.